Que esta serie aparte no se ve Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ve, el tiempo corre y no se para La vida no se está dejando atrás Ve, el tiempo quiere saber ¿Qué será de ti? ¿Va saliendo? ¡Oh! Va saliendo, Gerota, bueno ¡No! ¡No, frágil! ¡Fragil! 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 Este me gusta más. Pero saben, hay muchos temas que no cantamos De nuevo, por ejemplo, corazón duro ¿Cuál es corazón duro? Corazón, corazón Para mí no me gusta ¿Pero cómo era? Porque corazón, corazón duro es bajo ¡Ah! ¿No te gusta por eso? Así como ¡Yo quiero amanecer! ¿A vos te gusta así? Sí ¡Ah! A él le gusta que mantenga, digamos, el tono No le gusta que baje el tono ¡Gracias! Gracias, con los bailitos ¡Ah! 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 Que está Que el tiempo Que el tiempo corre y no se para La vida no se está dejando atrás Que yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¡Ti! 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 ¡Ti!